¿Alguien tiene hambre de tecnología? Pues has caído en el vídeo perfecto. Por cierto, si tienes en la cesta de compra el Redmi Note 8, 8T o el Redmi 8 Pro, no lo compres. Espérate un momento, porque te voy a hablar de los próximos Redmi Note 9. Obviamente solo te voy a dar información de los canales oficiales y también alguna que otra filtración, toda información que tendrás en los enlaces de la descripción, para que podáis también verificar un poquito las fuentes. Que creo que es lo que hay que hacer, que cualquier medio que hable o escriba sobre algo debería hacer siempre. Bien, vamos a hablar de los Redmi Note 9, pero atención, porque también ha aparecido por ahí algún que otro nombre curioso de futuros dispositivos, que a mí la verdad me han llamado bastante la atención. Pero todo como siempre después de la intro. Esta información ha aparecido en XDA Developers y es, bueno, el usuario es este de aquí, es que no sé cómo pronunciarlo. Lo siento si estás viendo este vídeo, no sé cómo pronunciar eso. Bien, ha mirado un poquito en el código de MIUI 11 de la última beta y se ha encontrado con cuatro nombres de dispositivos futuros. Estamos hablando del Redmi K30 Pro, que será el Mi 10T Pro en global, o eso esperamos. El Redmi K30 Pro Zoom Edition. Esto es súper extraño, una edición que se ocupe de mejorar las fotografías. Además, en esta información aparece el Redmi 10X 4G. ¿Qué? Súper curioso. De hecho, Xiaomi, como Redmi realmente no ha utilizado o no suele utilizar esa letra en sus smartphones. Sí que es verdad que históricamente ha habido un Mi 5X, un Mi 6X, pero también en esa información aparece el dispositivo del que os voy a hablar en este vídeo. Y no son otros que los Redmi Note 9. Por eso te dije que no te compres todavía una de las versiones del Redmi Note 8. Ha aparecido alguna información muy interesante de este dispositivo, principalmente lo que se sabe es por los canales oficiales. Ya que este dispositivo parece que va a ser una especie de exclusiva de Amazon India y es ahí donde se va a comenzar a vender. Por tanto, sin problema, vendrá ya con los servicios de Google preinstalados y todo perfecto. Eso sí, llevad mucho cuidado cuando compréis un teléfono que se lanza primero en India por el tema de las bandas, porque algunas faltan en nuestros territorios. ¿Vale? Sale muy bien el vistazo. Bien, os voy a poner una imagen y vamos a diseccionarla porque hay cosas súper interesantes. En esta imagen vemos a Manu Kumar Jain, acompañado de varios dispositivos. Recordad que Manu Kumar es un directivo muy importante en la compañía y es el manda más en India. Bueno, ¿y qué vemos aquí? Pues tenemos un Xiaomi Red Rise. Los que lleváis más tiempo con esto de la tecnología, seguro, seguro, seguro lo vais a recordar, porque fue el primer superventas de la compañía. Luego tenemos un Redmi 3 o lo que parece un Redmi 3, este no se ve demasiado bien. También tenemos un Redmi K20 Pro, puede ser, que a nivel global ya sabéis que fueron los Mi 9T. Y también tenemos un Redmi Note 8 Pro, este también está en la mesa. Pues veis que hay un teléfono oculto, con un color así azulado. Bueno, pues ya podemos confirmar que el Redmi Note 9 va a tener jack de 3.5, que va a tener ese color. Y que sí, obviamente, es ese dispositivo que está tapado y que Manu con esa sonrisa nos está diciendo está en la mesa, pero no lo estáis viendo. Una jugada de marketing. Pero además la compañía ya ha ido mostrando diferentes imágenes para un poco ir adelantando qué es lo que nos podemos esperar. Sin dar cifras, pero sí mostrando ciertas características donde van a focalizar. Van a focalizar, por ejemplo, en el tema de la carga rápida. De hecho, hacen mucho hincapié en esto. Veremos cómo encaran el tema de la carga rápida, porque ya veremos si se quedan los típicos 25 o 30 vatios o suben el listón. Tengo que recordar que el nuevo Huawei P40 Lite ha alcanzado los 40 vatios ya en la gama media. También ha focalizado en el tema de la performance, es decir, de la potencia del dispositivo. Y aquí me quiero parar un momento, porque parece que como ya sucediera en el año 2019, vamos a tener un Redmi Note 9 y un Redmi Note 9 Pro. Y parece que repetirían de nuevo esa política de el menos capaz, por llamarlo de alguna forma, el Note 9 vendría con un microprocesador de Qualcomm, un Snapdragon. Veremos si un 662 o un 720G. Y ojo, ojo a esto. Porque el microprocesador que podría llegar con el Redmi Note 9 Pro sería un Mediatek, un Dimensity 800, es decir, un Dimensity 800. De este microprocesador, la verdad es que yo no he probado ningún teléfono que lo tenga, tampoco del Dimensity 1000, pero tiene muy buena pinta. Además, es un microprocesador con conectividad 5G. Veremos, veremos si estos Redmi Note 9, al menos alguna de sus versiones, tiene conectividad de 5G. Oye, yo creo que estaría bastante bien acercar el tema del 5G a precios un poco más económicos. También es verdad que si me vas a subir, yo qué sé, 50 o 60 euros por poner el 5G, yo veo que mucha gente va a preferir que no se lo ponga. Porque también han mostrado, de alguna forma un poco curiosa, la parte trasera del dispositivo. O parte, valga la redundancia, de la parte trasera del dispositivo, que no alcanzamos a adivinar si va a tener el sensor de huellas ahí o lo vamos a tener en pantalla. Y esto, ojo, es capital, es súper importante. Porque si el sensor de huellas lo ponen detrás o en el lateral, vamos a tener una pantalla IPS LCD, que a muchos nos gusta. Si lo ponen en pantalla, va a ser un teléfono con tecnología AMOLED. Con pantalla AMOLED, al menos alguna de sus versiones, probablemente la más top. Entonces, si tenemos unas características tan top a un precio económico, pues estaría bastante guay. Bueno, ¿qué nos han mostrado en la parte de atrás? Pues que vamos a tener ni más ni menos, no una, no dos, no tres, sino hasta cuatro cámaras, que se dice pronto. Luego, habrá que ver estas cuatro cámaras, pues, que son. Porque a lo mejor nos ponen principal, gran angular, macro y un top. Ya está. Y se olvidan de nuevo del tema del zoom. Xiaomi, por favor, aunque sea un zoom óptico 2x. Bueno, yo sé que el sensor principal va a tener mucha resolución, yo que sé, 48, 64 megapíxeles. Pero pon un zoom, un sensor que se ocupe de zoom óptico. Que creo que muchos lo vamos a agradecer, ¿verdad? No conocemos precio, ni siquiera os voy a dar precio orientativo. Mirad un poquito que costaban los Redmi Note 8 cuando salieron al mercado. Pues añadirle un poquito más de dinero. Pero no me quiero aventurar a los precios porque estaría faltando a la verdad. Porque no hay absolutamente nada, ni oficial, ni filtración sobre esto. Lo que sí que sabemos es que se van a presentar prácticamente ya. Ya de ya. El 12 de marzo. Los vamos a conocer. Me parece que la hora de presentación son las 7 o las 8 de la mañana de España. Así que en Latinoamérica será, pues, comenzando la madrugada o ya totalmente de madrugada. Por tanto, cuando despertéis en América Latina vais a tener un vídeo puntual aquí en Movizona. Contándoos absolutamente todas las características de este o más bien estos nuevos Redmi Note 9. Por mi parte esto es todo. Como siempre, toda la información para que verifiquéis y chequeéis. Las fuentes las tenéis en la descripción. Si te ha gustado el vídeo ya le puedes estar dando al like. Dejadme tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Recordad, aquí en Movizona. Chao. Y gracias por quedarte hasta el final. Porque te tengo que comentar que si todo va bien mañana vais a tener una comparativa fotográfica con todo tipo de ejemplos. O sea, creo que son 20 ejemplos, una cosa así. Entre el iPhone 11 Pro y el Samsung Galaxy S20 Ultra. ¿Cuál de los dos será mejor a nivel fotográfico? ¿Cuál será mejor vídeo? ¿Cuál será mejor selfie? ¿Desenfoque? ¿Macro? ¿Modo noche? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo veréis próximamente. Gracias por quedarte hasta el final. Chao. 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 Chao.